bienvenidos a su canal mayra león chicas y chicos como se encuentran el día de hoy espero que estén muy bien vamos a trabajar en una flor muy bonita esta flor es distinta a lo que he hecho aunque se ve como les quiero decir algo parecido pero tiene una forma distinta de verse los pétalos vamos a estar ocupando listón satín yo tengo aquí listón taiwanés de igual manera puedes utilizar el listón satín normal este mide aproximadamente 8 centímetros y de ancho es de 4 centímetros todos los pétalos miden lo mismo vamos a ocupar tres capas ahorita te las voy a acomodar aquí para que veas son tres capas está como está no quiere escribir bien son tres capas de la primera lleva 12 12 piezas la segunda lleva 10 piezas y la tercera lleva 8 piezas ok y todas son de 8 por 4 centímetros espero que me entiendan mis patas de araña pero más o menos así escribo y tómenle una captura de pantalla para que vean lo que estamos ocupando ahora vamos a hacer lo siguiente eso la voy a poner por acá vamos a ocupar las las tijeras la pistola de silicón el mechero y pues mucho amor paciencia y ganas de aprender el pétalo lo vamos a ocupar así miren así nos va a quedar así este también lo volteamos también que no nos quede tan picuda la punta que igual manera aquí se escucha la musiquita ya saben que tengo la compañerita por un lado conmigo así tengo todas mis piezas y eso ok ya que hice esto vamos a encender el mechero listo vamos a aprenderlo ahora ya que lo aprendí vamos a hacer lo siguiente agarro mi pieza voy a sellar y caliento y le voy a dar así suelto y me va a quedar el pétalo así giro igual así y así nos va a quedar el pétalo con ese variante que se ve como si estuviera chinito ok otra vez les voy a hacer otros para que los vean igual giramos si se fijan no ocupa tanto porque como está calientito agarra súper bien la forma esta otra vez y giro más rapidito lo voy a hacer porque ya vieron cómo se hace igual ahí está y así voy a hacer el otro hice de más porque estoy haciendo otra flor ok listo vamos a apagar el mechero y aquí tengo las piezas otras vamos a ocupar hilo y aguja y vamos a agarrar el pétalo lo doblamos por el lado brilloso este es el lado opaco este es el lado brilloso doblamos y le vamos a dejar aquí un poquito abierto un poquito no ocupamos tanto ya que hice esto ahora voy a agarrar otra pieza y se la voy a montar encima igual voy a abrir otro poquito muy importante siempre ir agarrando todas las orillitas estas estas siempre las agarrando bien otro pétalo doblamos y igual lo colocamos aquí aquí y entonces vamos a ir pasándole la costura normal hasta llegar hasta los 12 pétalos espero me de entender para que ustedes les pueda quedar la florecita igualmente bella está estos pétalos están muy muy bonitos bueno a lo menos a mí me gustan mucho la forma como quedan así bien chinos y la forma que les da aquí en la puntita o casi en la punta y se ve muy bonita que van a ser 12 pétalos como te digo esta es la capa de abajo es la base para estas flores cita que seguimos haciendo lo mismo y lo mejor que pues se van los mismos la misma medida solo el único variante aquí pues es el diámetro que le des a cada circunferencia de cada capa seguimos montando gracias a todas por los mensajes que me dejan y a todos los niños también que me están mandando mensajitos en verdad muchísimas gracias dos cuatro seis ocho nueve diez y 11 un montón y vamos por el doceavo pétalos 12 igual hacia un ladito como vamos aquí y de igual manera traemos todos los pétalos miren cómo se ven bien chinitos y lo vamos a acomodar el hacia el izquierdo arriba del derecho y pasamos la costura ok jalo muy importante que estés utilizando un hilo bueno para que no se te reviente la costura que traes ok ya que la traigo así voy a checar aquí tengo dos adelantadas ya miren 12 10 y 8 ok entonces esta la voy a montar ahí no es va a ser más grande la circunferencia para que quede bien embonada va a ser un poquitito más a ver ahora si ya cabe creo que iba a ser entonces ya voy a rematar aquí acuérdense de tener la pistola muy muy caliente con este silicón otra está bien facilita esta flor lo que si te vas a quemar para que te voy a echar mentiras aquí no sé si me ven como rojo es porque de tantos pétalos que he hecho de esta forma pues que le haces así y se quema uno entonces ten mucho cuidado no te vayas a quemar le vamos a poner el silicón caliente aquí y ahora le vamos a montar esa acuérdate entre medio de dos pétalos va a ir colocado uno así y ahora le vamos a poner encima la otra capa que ya traemos ok ya dependiendo si tú la quieres hacer más grande más chica pues ya decisión tuya mira como quedan las circunferencias ahí eso es lo que hace la diferencia en nuestra florecita que nos queda así le podemos colocar algún centro a ver deja y agarro un centrito a los que yo tengo aquí este un centrito verde o un centrito de los que tengo acá o simplemente le puedes colocar un pistilos o o el centro tal cual esos les quedan muy bonitos mira así ya dependiendo como tú quieras tu florecita mira como se ve súper chinita ese es el efecto que le da el pétalo con esa técnica para que veas que se ve súper arriscadita y se ve muy bonita espero que te haya gustado mucho lo pongas en práctica y lo puedes acompañar con unas hojitas ya sea pintadas o pues simplemente naturales como tú gustes si te gustó este vídeo ya sabes que me puedes apoyar compartiendo suscribiéndote y regalándome un like yo soy mayra león soy del puerto de mazatlán sinaloa te invito a los canales de flores y más mayra y el canal de nuestra compañera y amiga manualidades la hormiguita like comparte y suscríbete y pues muchas gracias por acompañarme hasta la próxima dios te bendiga bye bye